¡Aquí a mis espaldas también el equipo de Espundo! ¡Aquí a mis espaldas! 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 El hábito de Fernando Gutiérrez indica un minuto para el final. Final del partido, amigos. El equipo de Puno, Ñuñoa, avanza a la gran final de la Copa Óptica Zambrano. Terminan extenuados. Está en la gran final el cuadro de fútbol Ñuñoa de Puno.